La selección brasileña se consagró este domingo como monarca del Mundial de Futsal FIFA que se desarrolló en tierras tailandesas. El partido se celebró en el Indoor Stadium Huamark de la ciudad tailandesa de Bangkok ante unos 8.000 espectadores. Neto abrió el marcador para Brasil al minuto 24 de juego. Torras marcó el empate parcial para España en el minuto 29 del partido. Aicardo daba vuelta el marcador para los europeos poniendo 2 a 1 arriba en el marcador a España. La estrella brasileña Falcao se consagró de sentenciar el 2 a 2 para la selección sudamericana. Vibrante encuentro que se definió en el último minuto cuando de nuevo Neto sentenció el triunfo de Brasil por 3 a 2 a falta de 20 segundos para el final del partido. De esta manera Brasil festeja su pentacampeonato del mundo en esta disciplina tras lograr previamente el título en Holanda 1989, Hong Kong 1992, España 1996 y Brasil 2008. Con la edición de Fernando Altamirano informó Gustavo Montiero para ABC TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!